¿Qué es lo que se ha hecho en el sindicato? Nosotros desde el lugar del sindicato rechazamos rotundamente esta cuestión de la criminalización de la protesta que existe detrás de todas estas denuncias efectuadas en la justicia para tratar de destrabar este conflicto de la toma que actualmente sigue. Creemos que este conflicto se podría haber destrabado de manera política dentro de la universidad sin llegar directamente a la justicia y tratar de que las autoridades de la universidad arbitren los medios necesarios como para poder hacerlo, como se desactivaron algunas de las tomas que se comenzaron a realizar de manera simbólica en otras de las sedes de la universidad. Las docentes y un grupo de 15 alumnos fueron denunciados por las autoridades de la universidad en la justicia federal, con lo cual afrontan una serie de cargos que son bastante difíciles de resolver y algunos de ellos implican la prisión efectiva, es decir, que son figuras legales que no son escarcelables. La asamblea interuniversitaria de la sede del Alto Valle, que involucra no solamente la ciudad de Roca, de Fiskemenuco, sino también de Cipoletti, de Allen y de Villa Regina, también Chuele, habían negociado que podía el levantamiento de la toma mediante la firma de un acta, pero las autoridades de la universidad desconocen o no quieren sentarse a negociar con los que están tomando y directamente desoyen y están negados a sentarse a una mesa de negociación con este grupo de docentes y alumnos que están llevando adelante la toma. ¿Hay antecedentes de algún hecho, otro hecho de una u otra toma que haya tenido de una denuncia en una universidad pública nacional, algo reciente? ¿Hay algún antecedente? Mirá, en este conflicto que se planteó durante el inicio del segundo cuatrimestre, se realizaron tomas a lo largo y a lo ancho del país en un montón de universidades nacionales y todas se resolvieron de forma pacífica y todas se resolvieron políticamente sin judicializar las causas. Esta es la única universidad que judicializó una causa o que judicializó a los alumnos que están tomando una sede de la universidad, que ni siquiera es que están interrumpiendo el funcionamiento de la universidad en su totalidad, sino que solamente están afectando el desarrollo de algunas tareas administrativas. Las aguas están divididas porque hay algunas autoridades de la universidad que auspiciaron de mediadores para tratar de resolver este conflicto. Después hay un sector bastante grande de la dirigencia que directamente fue atrás de la criminalización de la protesta y denunció a este grupo de docentes y alumnos que terminaron denunciados en la Justicia Federal. Nosotros como asociación sindical brindamos todo el apoyo necesario a los docentes que en este caso están siendo perseguidos por su actividad. Te recuerdo que uno de ellos es integrante de la comisión directiva de nuestro gremio. Impulsar un procesamiento no va en contra completamente de lo que debería o la universidad lo que aspira en términos de trabajar con la palabra, generar espacios críticos, disenso, o sea, cuál es el sentido de la formación universitaria si la propia universidad que te está formando te está denunciando en términos de que no podés pensar, no podés accionar por vos mismo, sino es a través de la ley. Esto va en contra de muchos de los preceptos que implican la educación universitaria y el libre pensamiento y la libre formación y además también va en contra de la autonomía universitaria. Entonces es una posición que de mínima es contradictoria respecto de las autoridades de la universidad que para algunas cuestiones se jactan de la autonomía universitaria y para otras en las cuales les conviene la desconocen totalmente.